Señoras y señores, por fin llegó el momento que todos estamos esperando. ¡Paco Ferrón! Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Bien, pues si ayer pusimos el himno del Real Madrid, los del Atlético nos han quejado y hoy traemos algo atlético. Esta sintonía que acabas de escuchar de Sabina son unas notas simpáticas del cochonero Sabina. Así que vamos a darle entrada a un canterano del Atlético de Madrid, Manuel Marrama Tena. Marrama está bien dicho o es Marrama? No, es Marrama, normal. Marrama, Marrama Tena. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, buenos días, buenos días. Pues muy bien, aquí vamos a ver que en estos cinco minutos de hoy eres el invitado en estos cinco minutos de Leyendas Vivas y tenemos aquí a un defensa delantero. Ahora me tienes que explicar cómo se consigue esa simbiosis de defensa delantero que perteneció a la cantera, a los juveniles del Atlético de Madrid y luego ya pasó a la primera plantilla con Marmer, que es verdad, fue tu entrenador. Sí, señor, así es, tal como usted lo dice. Y bueno, pues cuéntanos tu aventura, cómo naciste el 7 de enero de 1955. Sí, señor. Y tienes, por tanto, 66 años. 66 años, sí. Muy bien. Muy bien. Y bueno, pronto, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Qué fue? ¿En Valdusó? Sí, en Valdusó empecé a jugar pues ya desde muy niño. Y ahí cuando estaba en preferente y a los 17 años había alguien por aquí que me vio y le gusté y me llevó para allá, para Madrid. Sí, sí. Y entonces empezaste a jugar allí en los juveniles y pronto pasaste, de los juveniles llegaste a pasar al aficionado y luego ya al primero o cómo fue? No, no, yo fui un verano, una pretemporada y en vez de entrenar con los juveniles pues entrené una semana y ahí estuve, un día estaba más Merkel y me vio y me dijo, este chico lo quiero entrenando en el primer equipo. Sí. Y a partir de ahí pues estuve entrenando en el primer equipo y al final pues lo que me hizo fue hacerme ficha del primer equipo. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal fue tu experiencia en primera división con Atleti Madrid en la temporada 72-73? Pues imagínate, imagínate venir de un pueblo que no sabía nada, ni tenía una cultura de nada, ni porque además yo iba a trabajar a la tierra y nada, pues un mundo totalmente distinto. Ni te lo imaginas, ni lo sabes, ni sé aún cómo llegó. Lo que sí sé es que me cambió la vida total. Claro, claro, con 17 años, ¿verdad? Con 17 añitos, sí. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, dime con quién te tocó. Bueno, en primera división y con un equipo como es el Atlético, pues jugarías contra los grandes, ¿no? Dime quién fue cuando eras defensa, con qué delantero te costó más. No, es que yo ahí en primera división no llegué a debutar con el primer equipo. Jugué un montón de partidos amistosos para acá y para allá, pero en el primer equipo no porque, pues desgracia, que no se hacían las cosas bien, hicimos una cláusula que si jugaba un partido en primera división me tenían que pagar un montón. Sí, 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 sí. Puño, la chiza y habían puesto otro nombre. Y me fastidiaron, me fastidiaron, me fastidiaron. Ahí me rompieron, me rompieron, me partieron por la mitad. Claro, claro. Y ya después lo que hacía es que yo compaginaba, iba, si hacía falta alguno en el primer equipo y si no, jugaba en la tercera división, que antes no había segunda B ni nada, historias. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces a la siguiente temporada haces el físico madrileño. Sí, y luego pues en los dos años siguientes estuve en el madrileño jugando, jugué todos los partidos y a partir de ahí no me suben al primer equipo. Yo digo, ya me voy de aquí, ya no quiero saber nada de Madrid. Sí, 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 sí. No quiero saber nada de Madrid. Sí, sí, sí. Y antes de salir me viene Manolo Amieiro y me dice, y José Luis Cano Berigüete. Sí, sí. Manolo, nos vamos a fichar por el Valdepeñas. Allí les hemos hablado de ti y el presidente de un tal señor Pepe Pintado, que es el dueño de las bodegas estas de vino y tal, tiene mucha pasta y seguro que te ficha. Al día siguiente me llama Pepe Pintado. Me llama y me dice, oiga usted, cojo el coche, me bajo a hablar con él y creo que fue tardar la hora y media o dos horas y llegar allí y a los diez minutos ya había fichado por el Valdepeñas. Sí, sí, sí. Te viniste, coincidiste con Cano de la Riva, con Amieiro, con López Aguado y el entrenador fue Carlos Sánchez de la Mata, sí. Sí, sí. Oye, y Pepe Pintado te ofreció 30.000 pesetas por mes, 5.000 pesetas por partido ganado y un fichaje que no recuerdo cuánto, lo que sí sé. Un millón, un millón de pesetas. Un millón de pesetas. Además, ese millón de pesetas, para yo fichar, se lo dije, si usted me hace una transferencia hoy al Banco Hispanoamericano de Vallduxó, automáticamente le firmo ahora a usted aquí delante. Sí, sí, sí. Y por la noche llamo a mis padres y les digo, ¿habéis ido al banco? ¿Había una transferencia? Y dice, sí, tenemos un millón de pesetas aquí en el banco. Digo, pues sale. Soy jugador del Valdepeñas. Sí. Oye, y aquello lo invertiste en vivienda, ¿no? Aquí, sí, sí, me compré dos pisos impresionantes, que es donde vivo, en un centro de Vallduxó y una pasada, una pasada. Sí, 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 sí. Oye, ahora cuéntanos tu experiencia. Bueno, y oye, otra de las cosas antes que nos metamos en la trayectoria deportiva y futbolística. Sí. ¿Cuándo hiciste la mili? ¿Cuándo te tocó hacer la mili? A mili, la mili me la arreglaron ahí, como era del Aleti, a los 18, no, a los 19, casi en el último año, a los 19 años me meten. Y yo estuve un día, fui a la mili un día, porque como el comandante de la mata era de los jefes de ahí del Estado, y ese era del Atlético de Madrid a muerte. Sí, sí. Y entonces, como el Aleti mandó un comunicado y dijo, va hoy un jugador nuestro, hacerle el permiso este que hacéis y que no vuelva a ir más. Sí, sí, sí. Y fui el primer día a recoger la ropa y al año y medio a coger la licencia de irme a casa. Sí, 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 sí. Ya no volví más. Y yo al comandante de la mata, todas las semanas le entregaba mis pases y él iba a ver el partido con sus hijos y sus sobrinos. Sí, sí. Y el señor iba con un coche, en un coche que tiraba seis metros, con las banderas delante y cuando bajaba le hacían el saludo, vamos, hasta las piedras. Al comandante, me acuerdo toda la vida, eso me acuerdo de toda la vida. Oye, fuiste, coincidiste con Luis Aragonés tanto de jugador. Sí, sí, claro, de jugador, sí, claro, de jugador, sí, fantástico. Y con Irureta y con Gárate, con Iselín Santos Ovejero. Sí, sí, sí. Sí, hombre, con Juanito, Leal. Sí, sí, sí. Rodri, Quique, fantásticos todos, todos fantásticos. Oye, ¿y fuiste campeón de liga en el 70-73? Sí, 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 campeón de liga y de copa. Y copa también, campeón de copa. Sí, 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 yo tengo la copa de la liga aquí en casa. Sí, 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 sí. Sí, una reproducción, sí. Sí, sí, qué bonito. Oye, tú a Caminero, a José Luis López Caminero, lo has visto ya, pero como aficionado tú y él como jugador, ¿no? ¿A quién? A José Luis López Caminero. No, 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 yo no lo he llegado a conocer. No lo he llegado a conocer ya, ya, ya. No, 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 no coincidimos, no, yo ya no. Sí, sí. Oye, me he metido, porque ya te digo, me gusta ilustrarme un poquito y documentarme a la hora de hacer una entrevista, y he visto que existe una academia de porteros y de jugadores, un centro de alto rendimiento allí en Valdeusó, ¿no? Sí, es mi hijo, es Alberto Marramá. Sí, 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 Alberto. Ese jugó, este chico, mi hijo, jugó 10 años, aquí estuvo en el Valencia, luego fichó en el Poliojido, en segunda división, luego fichó en el Hércules, ha estado en el Teruel, estuvo en el Onda, se fue a Inglaterra, estuvo en Grecia, estuvo en Chipre, sí, 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 ha hecho, bueno, una carrera impresionante, y se termina, cuando terminó, se vino aquí, lo cogió primero el Valencia, estuvo tres años de entrenador de división de honor, campeón de liga, y al cuarto año vinieron los chinos estos, que están aquí por aquí, y los echaron a todos a la calle, y lo mejor que le ha podido ocurrir a mí y a mi hijo es que le echaran a la calle, porque al día siguiente lo firmó el Villarreal. Fíjate, sí, 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 sí. Y en el Villarreal ha estado cuatro años en el primer equipo, campeón de liga y mejor porteros, y ahora está en el cuadro técnico del primer equipo, y es scouting del primer equipo, y está en Argentina, director deportivo de la Academia Adiur, que es un 50% argentino y un 50% de Villarreal, y él es el director. Oye, cuando el programa este que dicen españoles por el mundo, ¿a lo mejor en algún programa ha salido él o no? No, no, no quiso salir nunca. Sí, 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 sí. No, no quería, es muy reservado y no le gusta la historia esta. Oye, a ti te llamarían, en vez de llamarte Tena como nombre futbolístico, te tenían que llamar Arsensor, porque tú, por todos los equipos que has ido pasando, has conseguido que asciendieran. Pues sí, sí, la verdad es que he tenido suerte. Viniste a Valdepeñas y ascendió a Valdepeñas, a tercera. Sí, sí. Estaba al Vinaroz y subió a segunda B. A segunda B. Luego vuelvo a Valduxo y sube el equipo de preferente a tercera y de tercera subí a segunda B. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando termino con cuatro años jugando en segunda B. Sí, sí, sí. Y luego tres años más en tercera división y ya hasta aquí he llegado. Oye, dejaste el fútbol a los 32 años. Sí. Sí. Es una edad más o menos casi de 32, 35. Sí, no, pero además como yo ya, yo desde que estuve aquí, que me casé en el año 79. Sí. Tenía 24 años y ahí es cuando entró ya de funcionario en el ayuntamiento. Ah, sí, sí, que eso fue una cláusula que tú pedís. Una cláusula. Sí, sí. Digo yo, si subís vosotros a la tercera división. Sí, sí, sí. Yo me comprometo, firmo aquí, pero si me metéis de funcionario en el ayuntamiento de Valdexo. Sí, sí. En aquel entonces eso se podía hacer. Ahora no. Y aproveché la situación y la verdad es que terminé, que he terminado de administrativo de recaudación. Sí, sí, sí. Yo no había estudiado en mi vida, pero luego me preparé bien preparado y la verdad es que... Llevas poco tiempo jubilado, ¿no? Ahora llevo tres años ya. Sí, sí. Porque me jubilé con 63. Sí, sí. ¿Y cuántos años has estado trabajando? 41 años y seis meses. Sí, sí, sí. Qué bien. Además fenomenal, pero fenomenal. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios la vida me ha ido muy bien. Oye, y cuando estuviste aquí en Maldepeña, ¿dónde estabas viviendo? Yo vivía en un piso en compañía de Emilio y de Manolo. Sí, sí. Vivíamos en una plaza que hay, que había un mesón en una esquina y ahora enfrente, cuando fui hace tres años a esta citación que tuvimos, hay un hotel espectacular enfrente. Ah, sí, 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 sí. No recuerdo cómo se llama esa plaza, ¿no? La plaza Veracruz, pues sí. Pues es posible. Sí, sí, sí. Vivíamos ahí en un primer piso y una señora venía todos los días a limpiarnos y comíamos abajo en un bar que, lo conocerás tú, ese chico que tengo, lo querré toda la vida. Sí, sí, sí. Que se llama Bernardo. Ah, claro, Bernardo López Cabellos. Pues ese chaval trabajaba ahí. Tenía unos 17 o 18 añitos. Sí, 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 claro, claro. Vamos, nos trataba exquisito y además tenemos una relación espectacular. Sí, sí, sí. Yo ahí en Valdepeñas aprendí muchas cosas de valores de la vida. ¿Cómo las lesiones? ¿Qué tal se han portado contigo? Mal, muy mal. Mal, vaya. Mal, sí, 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 sí. Y tuve, cuando me fui, yo en Valdepeñas, el último mes, yo no lo llegué a jugar, ya habíamos, ya éramos campeones sobrados de todo, pero yo no lo llegué a jugar porque me toqué del menisco. Sí, sí, sí. Y me fui lesionado, me operé en verano, ese verano para jugar allí en Vinaroz y me operaron de menisco. Sí, sí, sí. Y luego, a partir de ahí, en Bailuxo, el último año, con 31 años, me tuve el cruzado. Sí, 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 vaya, vaya. Y con eso, con los 32 años, dije ya, yo ya no quiero saber nada más. Sí, sí, sí. No quiero saber nada. Ahora no tengo ningún problema de nada, no. Pero bien, bien. Bueno, bien dentro de lo que acabe. Bueno, yo estoy muy satisfecho de lo que he hecho. Sí, sí, sí. He aprendido mucho en la vida de saber valorar muchísimas cosas. Sí, sí. Oye, vamos a recordar para que los radio oyentes, para que los 3.500 y pico de miembros que estamos en el grupo aquellos maravillosos años de fútbol en Valdepeñas, recuerden que hemos entrevistado ya a Manolo Chico, al entrenador Manolo Chico, a los jugadores Adolfo Domingo Ballester, a Agustín Díaz Quintero, a Miguel Ángel Rodríguez Cala, a José López, a Rafael Canofrez, a Carlos García Artura, a Luis Guirado Pardo, al presidente Jesús Berlo García, a Manuel Amieiro Vaquero, a Francisco Javier Mora Beas, a Fernando Montalvo García, a Francisco José Arevalo García, a Manuel Camacho Machete, a Francisco Herencia Gaitán, Emilio de la Riva Soya y hoy a Manuel Marramá Tena, ¿verdad? Sí, sí, señor. Perfecto. Y bueno, cuéntanos algo de Pepe Pintado, o sea, de su figura. Para mí ese señor era como mi padre. Sí, 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 sí. Como mi padre. Además es que me quedía en locura y yo a él pues igual, porque yo en el momento que ese señor me pegó la mirada y confió en mí y digo, te lo voy a dar, te lo voy a dar todo. Oye, ¿qué te parece la concentración que hace José Sarrión? Ese es un monstruo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ese señor es un monstruo. Además tiene una humildad de miedo, no quiere, no quiere que lo miente. Esto es posiblemente estas palabras que estoy diciendo, mentándolo, no quiere ni que lo miente. Imagínate qué humildad. Es un crack, es un crack, es un crack, es un crack. Oye, ¿qué momentos históricos recuerdas de tu vida futbolística? Momentos históricos, joder, pues ser campeón de liga. Sí, 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 sí. Eso, eso, yo recuerdo la cena esa en el hotel, en Madrid, no sé qué hotel, al lado de Max Merkel y dándome la copa de la liga con 18 añitos, pues imagínate. Sí, 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 claro. Llegar de un pueblo que yo iba a coger naranja, a cavar huerto y estar en Madrid, jugar en el Atleti, estar en el Atleti, tener la copa de la liga en manos mías, pues imagínate. Sí, sí, sí. Estar en un hotel impresionante con toda esta gente que te he dicho estos nombres, pues un sueño. Oye, ¿y qué jugada más espectacular o más humillante has visto en tu carrera deportiva? Joder, no sé. Yo creo que no hay ninguna jugada humillante, yo creo que todas son buenas. El fútbol todo es bueno. No, oye, sabes, hay de vez en cuando hay alguna, esto que el tío se queda, el defensa o el delantero se queda sentado y no tiene más que casi, no puede aplaudir porque no es... No, correcto, correcto. Pero algunas veces hay gente que es tan debilitosa que tiene, hace una... Yo he tenido una charla con un jugador que ha jugado en Primera División que se llama Juanra, que ha jugado en el Hercules, en el Castellón, en el Levante, en el... Allá en el Norte también ha jugado en Primera División. Sí, sí, sí. Y le recuerdo siempre, era lateral derecho, como yo era jugador lateral derecho, y le he dicho siempre, Juanra, ¿qué no le puedes dar una patada a Messi, tío? ¿Qué no le puedes pegar una patada a Messi? Dice, ¿a Messi? Digo, a Messi no le puedo pegar ni en el pasillo de la... De la sala, de vestuarios. Dice, ¿qué te crees tú yo que cuando salgo al campo, que es lo que quiero, le voy a dar una patada en todo el cuello? Sí. Que ese tío no va a salir... Es que no va a tocar una. Y dice, y cuando yo llegaba, él ya se había ido hacia 20 minutos. Dice, es imposible darle, es imposible. Bueno, pues estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista, y entonces siempre dejo unos minutos para que el invitado, la leyenda viva de hoy, pues se dirija a la afición Valdepeñerao y a todos sus amigos, a las que quiera, pues diciéndole o dedicándole algunas palabras. Adelante, Manuel. Es que no puedo decir ningún nombre porque me dejaría alguno y entonces me sabría muy muy mal. Sí, sí, sí. Entonces estoy agradecido a toda Valdepeñerao en general y a los jugadores que estuve en ese momento que estuve allí, que pertenecí. Sí, sí, sí. Y verdaderamente todo lo que puedo decir es... Todo es increíble. Bueno, no sería espectacular. Sí, sí, sí. Fue mi mejor año de mi vida, en todos los aspectos, porque hoy, el día que estamos, la edad que tenemos y tener la relación que tengo, me sobra. Oye, ¿y satisfecho de que tu hijo haya cogido el testigo de tu esto y haya conseguido lo que, pues lo de tener una escuela y lo de haber estado en tantos países? Eso tiene uno que sentir una satisfección de miedo, ¿no? Hombre, imagínate, pues estoy más que satisfecho. Sí, sí, sí. Tengo otro hijo que jugó a fútbol hasta los 18 años y era un cerebrito y le gustó más estudiar que jugar. Sí, 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 sí. Y tengo dos chicos que son espectaculares. Bueno, pues recordando la alineación, una de las alineaciones que inició la temporada el Valdepeñas en aquella temporada que tú estuviste aquí, era Amieiro en la portería, Tena, Ardanat, Macipe, Justi, Avi, Cano, Ballester, De la Riva, López Agudo y Julito. ¿Qué te parece? Que me parece un equipo, eso es un equipo hoy de segunda división de máximo nivel. Sí, 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 sí. De ahí a la primera división de mitad tabla. Sí. Espectacular. Sí, sí, sí. Porque todos eran unos monstruos. Luego le añadimos la presidencia del Pepe Vintado y el entrenador de Sánchez de las Matas. Sí, sí. Y también yo creo que estuvo Palacios como ayudante. Sí, 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 muy bien. Sí, muy bien. Pues nada, fue un placer haber estado contigo y gracias por estos minutos que le has brindado a Cinco Minutos de Leyendas Vivas y al grupo de Facebook de aquellos maravillosos años de fútbol de Valdepeñas. Muchas gracias, Tena. Gracias a vosotros por la corral de mí. Pues nada, un abrazo y hasta siempre. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!